Buenas noches mis queridos conspiranoicos y conspiranoicas, acá César de vuelta y hoy vamos a hablar de un tema que me preguntaron un montón de veces y muchas veces me pidieron que hiciera un video yo he visto un montón de veces en diferentes foros, grupos, etc. de preparacionismo el tema de la bicicleta como vehículo prepare para un supuesto apocalipsis o un supuesto debacle del sistema o un vehículo de evasión y escape y ahí es lo que hay que poner en balance una bicicleta puede llegar a ser un vehículo de evasión y escape pero siempre va a ser mejor algo con carrocería donde estén protegidos ahora, si quieren usarlo, la bicicleta como vehículo de evasión y escape, olvídense de usar un carrito la mayoría de la gente que opina sobre este tema nunca intentó pedalear una bici con carrito o se subió una bici con carrito, hizo 100 metros y dijo, ah, si se puede las bicicletas con carrito andan muy bien, pero para evasión y escape son suicidio porque van a estar llevando mucho peso y no van a poder hacer maniobras cerradas como si no tuvieran conectado ese carrito ahora, si pasa algo estilo, que no es muy difícil acá en Argentina, algo estilo Venezuela donde de repente el combustible se vuelva tan caro que sería incomparable los medios de reparto, etc., movilidad barata, va a ser la bicicleta no es difícil llevar una determinada carga en una bicicleta menos en la bicicleta que yo ahora les voy a mostrar, que es la mía yo he llevado hasta 30 kilos, lo cual me parece una exageración, pero se puede eso sí, la bicicleta no va a doblar como debería doblar y la bicicleta no va a frenar como debería frenar, por simple inercia, es física, pero voy a darles todos los pros que yo le he visto al tema de la bicicleta, yo en total tengo unos 200.000 kilómetros con estas dos bicicletas que tengo, tengo una Exac M y una Exac S un cuadro medio ni un cuadro small sinceramente, en los 200.000 kilómetros que he hecho con las bicis les puedo garantizar esto, viajar pesado no es una opción yo me hice muchos viajes al interior en bici he ido a Córdoba, he ido a Tucumán, he ido a Entre Ríos viajes largos, una persona relativamente bien entrenada en una bicicleta con un sistema de velocidades amigable no tiene por qué ser un sistema de velocidades muy caro pero un Altus, que ahora yo se los voy a mostrar un poquito lo que tiene de bueno el Altus lo que por lo menos van a tener es un sistema de reducción aparte del de velocidad y la reducción les va a servir para poder seguir pedaleando sin fatigarse y poder rendir porque esto no es una carrera a corta distancia sino cuando uno habla de la bici como elemento de viaje es algo a larga distancia con una bici y una persona más o menos bien entrenada pueden estar haciendo 600 kilómetros diarios tranquilamente parando para comer y parando temprano para acampar porque ese es otro detalle, hay que parar temprano para acampar igual que en cualquier lado pero vamos con la bicicleta bueno, acá tengo la bici primero, antes que nada si yo voy a usar esta bicicleta como un vehículo de escape y evasión obvio esta no voy a dejar de este color así que siempre es bueno tener uno o dos aerosoles de colores que sean opacos y que no llamen la atención para repintar la bicicleta se hace falta pero salvo en un estado de decepción lo mejor es dejarla así nota, esta bicicleta es de aluminio no es de carbono yo prefiero el aluminio el carbono da muy buen resultado pero acá en mi país es muy caro así que olvidémonos de eso con un cuadro de aluminio van a estar bien hoy en día los cuadros la mayoría están todos más o menos en los mismos estándares este es un cuadro EXAC hecho acá en Argentina indestructible y es realmente indestructible yo tengo dos EXAC la primera tiene arriba de 120.000 kilómetros que es una Quadros Moll esta es una M y esta tiene 80.000 kilómetros y salvo a raspones de pintura que bueno, saben que yo le doy con un caño a todo esta impecable el sistema de transmisión es un sistema Altus de Shimano común y corriente es el más fácil de reparar y es el más común de todos hay repuestos en todos lados y eso es muy importante este sistema de transmisión dura 7.000 kilómetros puesto siempre y cuando uno se toma el trabajo de calibrar la transmisión o sea la tensión de la cadena de lo que nos da el switch que ahora se los voy a mostrar más de cerca mientras uno se toma ese trabajo es eterno no se rompe lo que sí les conviene invertir es con las ruedas yo ahora esta se las voy a mostrar un poquito más de cerca así vamos hablando de las diferentes partes vamos a empezar de adelante para atrás lo que tienen que darle bolilla o como digo yo invertir eso es algo que sí conviene invertir porque les va a dar tranquilidad y les va a dar mejor rendimiento en la bicicleta masas reforzadas si lo van a usar para esto como vehículo Prepper mejor masas reforzadas que las deportivas rayos reforzados llantas doble pared no van a romper una llanta de estas mi bicicleta la otra la que tiene 120.000 kilómetros tiene el mismo tipo de llanta doble pared y nunca se ni siquiera las tuve que hacer centrar así que aguantan aparte de una buena llanta las cubiertas son muy importantes yo sé que son carísimas yo estas las tengo compradas antes de las paso y las puse ahora dos meses en mi bicicleta siempre suelo hacer eso y siempre me rindió estas son de la marca Mondial son alemanas la línea Marathon esta lo que tiene de buena es que es una pisada de lo que se denomina híbrido o sea tiene buena prestación tanto en asfalto como en tierra no es lo ideal para las dos cosas pero por lo menos es un punto medio que nos permite movernos esta es la que tienen de bueno es que todo este sector de acá todo lo que es la pisada tiene protección de Kevlar así que es antipinchadura no obstante eso por dentro yo le pongo a todas mis bicicletas les instalo lo que se llama pisada de Kevlar de Kevlar slime que es una banda de Kevlar con plástico que yo se la pego por dentro a la cubierta con cinta duct tape y uno se olvida y cámara común eso no hay mucha lo único que no les dije es la medida esta es 26 que relativamente es un rodado yo prefiero el 26 al 29 porque es un rodado que relativamente lo que es cubierta lo voy a conseguir en cualquier lado no voy a conseguir esta misma calidad pero si voy a conseguirlas en cualquier lado son bastante comunes algo que me olvidé de mencionarles antes la amortiguación es un spinner es de resorte nada del otro mundo pero son reparables en el camino que es lo importante parrilla aprovechando dos estos se usan para poner la cadena antirrobo de la bicicleta yo los encontré así que los modifique con una planchuela de aluminio para hacer esta percha para colgar el backpack acá puedo colgar cualquiera de mis dos backpack y usarlos como el forja delantera yo no uso el forjas en la horquilla delantera porque aunque no lo crean y como se los dije antes el viento juega muchas pasadas en contra cuando uno está arriba de una bicicleta y te agarra de costado o de frente entonces conviene tener un perfil muy bajo en lo que es la parte delantera de la bicicleta que es lo que nos va a dar la dirección por eso yo prefiero tener este backpack o el otro que vieron en mi alis que es un poquito más largo llegará por acá si necesito cargar más si no lo dejo como está acá lo que se le podría poner que a mí no me gusta y es más de hecho lo que le tengo que volver a poner es lo que llevo originalmente pero lo saqué para poner esto que es una brújula que llevo acá como todo esto es aluminio no importa que ponga una brújula acá siempre va a marcar bien siempre y cuando la brújula sea buena luz delantera nunca van a llevar suficiente luz en la bicicleta una muy buena luz delantera les va a dar ventaja siempre y lo que tienen de bueno estos soportes es que en realidad es una linterna táctica no de las caras sino un clon barato pero que tiene zoom pajero así que me permite ajustar tanto el zoom de de la óptica cuando estoy andando o bien lo puedo separar y usarlo como linterna así que tiene esa ventaja acá tenemos lo mismo que antes ok mismo tipo de rueda como les dije Shimano Altus de acá no sé si ahí se puede ver tiene un tornillito acá tiene un tornillito que es lo que nos va a dar la tensión en el cable del switch y esto es lo que le da la tensión a toda la cadena así que mientras lo mantengamos regulado el sistema de transmisión nos va a durar una banda frenos yo prefiero usar los viejos y queridos frenos de pastilla de balancín son muchísimo más efectivos que los de disco aunque no lo crean en el sentido de que duran más tiempo permiten más abuso y puedo reemplazarlos por cualquiera en el camino sin embargo los frenos a disco sean hidráulicos o sean hidroneumáticos nos pueden tener muchos dolores de cabeza y no son tan fáciles de reparar como es esto esto es un sistema eterno literalmente después la parrilla yo se los dije antes se los voy a decir nunca había empezado en bicicleta es suicidio lo mismo que los carros si estamos hablando de que es un no estamos en un estado de excepción y lo único que hay para transportar mercaderías es un carro atado a la bicicleta es un tema ahora si ustedes están pensando en evasión y escape no lleven carro es suicidio los va a retrasar les va a restar movilidad yo lo único que le hice a esta parrilla es una parrilla común trasera lo único que hice fue sacarle el perno que viene embutido acá la rosca y reemplazarla por un tornillo con un autofrenante porque si uno le carga mucho peso lo que puede pasar es que se arranque y ustedes no quieren eso ahora las alforjas creo que ahí se ven bien si no vamos a girar un poquitito esto ahí está estas alforjas ya no se fabrican más son las Halawa la marca sigue existiendo pero este modelo no se fabrica más porque era de Gore-Tex Halawa decidió descontinuarlo en Gore-Tex por el peso pesan 5 kilos si es una banda pero es Gore-Tex y estas tienen 200.000 kilómetros y están como nuevas lo único que se arrato no fue el color el color de tanto que le dio el sol pero si las consiguen usadas cómprenlas porque para lo que hacemos nosotros que vendría a ser preparacionismo y tener pensado esto para que dure y aguante mucho castigo estas alforjas de Gore-Tex es con lo que hay que ir valen la pena cada gramo esos 5 kilos son de 65 litros tipo monovolumen tienen fuelle para hacerlo más chico si hace falta ok y tienen otro bolsillo acá en la tapa y tienen acá atrás dos que yo los uso para llevar herramientas y repuestos así tengo todo por compartimentos pero una de las cosas buenas que tiene hecho esta alforja es si lo pueden ver les permite dejar el centro de gravedad bajo que es lo que ustedes quieren para mantener la estabilidad y ahora les voy a mostrar otra cosita que creo que ahí se puede ver el sillín si van a pedalear muchas distancias van a necesitar un sillín cómodo y estos sillines de competición son cómodos pero hay que usarlos con las calzas chicos así que nada de sentirse princesos y pónganse en calzas para ciclismo que son cómodas y si van a pedalear grandes distancias es lo mejor que se pueden poner créanme la toma del manubrio quedó un poquito oscura lo sé pero bueno mil disculpas más o menos vieron ya como yo tengo armado mi bici y saben que para mí la bici es mi medio de locomoción principal no suelo tener la ciudad con el backpack puesto adelante los pongo y los saco eso es a gusto un tema que no toqué mientras hacía la descripción de la bicicleta hay un detalle si yo le tengo que cambiar algo a la bici y es agregarle algún sistema de carga eléctrico ya sea un dinamo lo más probable es que termine siendo un dinamo por ahora no lo tengo en algún momento lo voy a hacer porque es mucho más que interesante yo tengo un panel solar con cargador que no es la gran cosa pero tira se puede conectar en la parte de atrás de la bicicleta y lo dejo cargando mientras pedaleo lo he usado así pero la realidad es que son viejos esos modelos tienen un powerbank muy chiquito adentro de 5000 mAh que si bien dice 5000 pero yo no le doy más de 3000 la realidad es esa que si bien son efectivos funcionan no te sirven para los celulares modernos un celular viejo lo cargas sin problema pero un celular moderno no entonces me gustaría tener algún tipo de dinamo o generador que funcione directamente con la misma rotación del neumático para cargar a distancia y otra cosa es yo siempre planteo los equipos en tres lo que llegó conmigo lo que llegó en lo descartable la bicicleta sería descartable llegado el caso en un escenario de evasión si ustedes se caen de la bicicleta van a perder todo lo que tienen no tienen que llegar algo en ustedes ahora olvídense de esas idioteses que yo he visto un montón de veces de la bicicleta con alforcas por todos lados contenedores por todos lados cuadrados la aerodinámica es muy importante así como también como les mostré tratar de mantener el centro de gravedad bajo eso les va a dar estabilidad en la bicicleta volviendo al tema lo que voy a tener conmigo si tuviera que elegir algo para tener conmigo sería una mochila como esta una de 25 litros chiquita con el equipo que tendría normalmente en un backpack la riñonera que ustedes vieron en un montón de videos míos yo ahí tengo un equipo de 72 horas autónomo no me hace falta nada más que eso no tiene agua no tiene comida pero no me hace falta nada más que eso yo podría pasar todos esos elementos y tal vez un poco más dentro de esta mochila me sobra espacio realmente sobra espacio ya vamos a llegar a la parte de viajar liviano de los sacrificios que hay que hacer y lo que tiene uno de este tipo de mochilas es que acá tengo para poner camel así que podría llevar dos litros dos litros y medio de agua conmigo más de 5 kilos no se carguen en la espalda es una locura yo lo puedo garantizar al final del día van a terminar con unos dolores de lumbares que son terribles la mayoría de los ciclistas profesionales que hacen cicloturismo no llevan grandes cargas en la espalda justamente por eso y tampoco es casualidad que los que buscan cubrir muchos kilómetros haciendo cicloturismo no viajan pesado no es difícil o sea lo único que le tienen que cargar a la bicicleta sería lo que ustedes cargarían dentro de la mochila de 72 horas supuestamente 72 horas el BOG no es nada del otro mundo lo único que tienen que agregarle es el famoso EDCB el EDC del vehículo que ya lo vieron que son las herramientas y repuestos que llevo si tuviera que ir a ruta ya se los dije llevaría el detergente llevaría el TF3 el lubricante para cadena pueden usar cualquier lubricante yo uso el TF3 porque es nacional ya saben que yo vengo a una campaña de apoyemos la industria nacional así que es nacional anda bien ¿por qué no usarlo? y lo que sí trataría de llevar si es una situación de se fue todo al tacho si me llevaría un jugo de cubiertas ahora ese mismo jugo de cubiertas que ustedes vieron se dobla en un paquetito así chico valen una fortuna ese tipo de cubiertas pero tienen esa ventaja también están pensadas para poder llevarlas a viajes largos y están pensadas para empacarlas chiquititas así que si lo van a hacer pueden hacer como hago yo que siempre trato de comprar los neumáticos cuando los veo de oferta y bien guardados en casa no se ponen porosos esto los tenía antes de las PASO ya se los dije los pagué la tercera parte de lo que valen ahora menos y directamente ahora ya no se consiguen porque no están entrando importados así que este juego y el otro juego que tengo guardado los tengo atesorados como oro porque mal por mal yo sé que tengo 20.000 kilómetros para hacer con todas esas cubiertas me sobra para recorrer el país un par de veces estas cubiertas son nuevas prácticamente y están garantizadas para 10.000 kilómetros a mí siempre me duraron unos 12.000 en ciudad y en ciudad se desgastan mucho porque el asfalto come así que eso es todo y no se equivoquen no busquen bicicleta rutera busquen mountain bike y si les da el cuero amortiguación delantera si bien mucha gente no le da bolillas para andar en ciudad para hacer saltos para bajar escaleras para saltar a cordones para bajar de cordones la amortiguación delantera es fundamental les va a ahorrar muchos golpes y aparte otro tema es aprender a pedalear no es lo mismo cuando vamos a la carrera que cuando queremos saltar obstáculos o bajar una escalera hay que saber cómo posicionar el cuerpo todo eso lleva tiempo lleva maña lleva a conocer el peso y cómo se comporta el cuerpo de uno arriba de la bici pero no es difícil bajar escaleras así que espero que les haya gustado el video cualquier duda comentario o cosa que les gustaría que desarrolle más este tema déjenlo en los comentarios yo la verdad estoy bastante copado con el tema de la bicicleta porque el gringo se compró una así que estamos pensando que en algún momento si esto se levanta hacer un viaje no muy largo pero hacer un viaje con las bicis para mostrar un poco de lo que sería el camping con las bicis no se olviden que es una estructura así que también se puede usar para estructura primaria de refugio tiene un montón de usos la bici así que si te gustó el video dale like compartilo gracias a todos por el apoyo y las donaciones para el canal los que quieran donar está abajo en la descripción los links para que donen desde Mercado Pago o Paypal los que están afuera y nos vemos el video que viene les tengo una sorpresita vamos a ver qué tal me va